hola amigos hola amigos de youtube nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso una review del mejor extremo del juego sin duda alguna y si no ve sus stats y ve su grl y checa nada más cómo se comporta en el cara a cara de una brutalidad de verdad en serio una brutalidad vamos a ver su estat y después lo vamos a comparar en cara a cara para que veas que guau es impresionante eso que ríen rin antes de quiero decirte que sobre si tú ya ha seguido el canal sabrás que había dicho que al momento de llegar a 2.000 suscriptores haríamos la rifa de un sorteo digo no más haríamos la rifa de un pase estelar sigue en pie nada más que dije creo que va a haber hay algo mejor una mejor dinámica hacer un grupo de whatsapp ya lo hice no está en la descripción del vídeo está en el comentario fijado también ahí está tú entra a link todo el mundo tenemos whatsapp entran ayer una pequeña dinámica para que los entre los integrantes porque es más fácil que tengas tu whatsapp a tick tock perdón a twitter oa instagram entonces tú entras y ahí haré una pequeña trivia se puede decir para que tú puedas ser el ganador de un pase estelar así de fácil y también por otra parte antes de proceder proceder con el vídeo te dejo el twitter aquí en pantalla y también la descripción del vídeo y también en el comentario fijado de la persona que me hizo la miniatura ahí está el amigo nicaragüense muy bien mira mira nada más sus tiene cuatro de pie malo su energía al 90% 4 de skill no ocupa más finta asignada ruleta celebración escorpión rasgos bueno nada más tiro colocado estilo regatador veloz potenciador de habilidad en 19 que aumenta su velocidad a sus regates sus centros de efecto y su remate una excelente estatura 188 índice de ataque alto índice de defensa mediano y si lo comparamos con extremos que yo ya tengo que el cual es mi favorito say maxima y mira say maxima y lo supera en aceleración pero la ve la bestialidad de velocidad que tiene este henry 208 no hay otro que tenga más velocidad que él puede ser en 201 202 de hecho su antigua carta también icono en 202 en papel también utotti 202 vinicius también utotti 202 lo de los tops ninguno llega a más de 200 así que atención con eso es atención con eso mira nada más en agilidad si gana say maxima con 214 en regate gana terry henry con 212 brutal brutal mira nada más y comparámoslo con otro velocista rafael leao mira nada más su aceleración también le ganan 8 en velocidad le ganan 8 porque rafael leao tiene una velocidad de 200 imagínate una carta totti tiene 200 así que impresionante impresionante simplemente como puedes ver es una bestia sin duda alguna los que lo pueden superar es mbappé tots o en papel utotti el mismo rafael leao en velocidad de ahí en más no veo quién pueda superar a este dios theory henry para yo para esos que andan poniendo en vídeos nada más para tener más vistas que vinicio junior tots es el más rápido del juego el mejor el mejor extremo el más rápido no por favor hay que engañar a la gente con títulos mentirosos pues vamos al cara a cara para crear nomás que maná de comportarse de este tierra henry que vale en oro lo que cuesta en el mercado ahorita al terminar cara a cara te voy a enseñar lo que cuesta y en el y en el precio en que yo lo compré pues vamos vamos al cara a cara y pues empezamos con el cara a cara para probar a este tierra y henry para que tú realmente veas que este si es el mejor extremo hasta el momento del juego esperando qué tal está la carta ut mbappé y rafael leao de la serie a y liguan y para ver qué extremos van a salir en los utots es simplemente pero hasta el momento es la mejor carta de cherry henry y pues mira vamos a ver ahí va terry henry ve nada más ve nada más pintando gol es así el tiro lo tiene como delantero lo tiene como un dios el tiro y ese festejo se me hace como muy burlesco no no sé ustedes no sé ustedes chicos pero a mí se me hace muy burlesco ve nada más boom ah bueno en no bueno bien no 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 recuerdo si si aquí ahorita va a salir una un golazo que mete tierra y un impresionante nada más y tiene fuerza tiene fuerza boom 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 abusando del regate abusando de las pintas otro gol y qué bonita carga es dorada y 120 y luego tiene un tirón rí con barba como ya lo usaba en los últimos años antes del retiro este tirón ríen rim es sorprendente y yo también lo puse en la banda derecha también te funciona porque su pie malos de 4 así que no afecta mucho pero pues hay por la banda izquierda y obviamente yo lo compré para hacer esta review lo voy a vender y créeme no más pero más y fíjate no presionaba muy rápido no pero bueno más cuando quieran los deja atrás cuando quiere los deja atrás y pum otro pirulo de tirón ríen no sé a mí se me hacía un estoy en el en campeón fifa que es el 3 y el campeón fifa 3 está estuve en el 2 pero ya y no paso del 2 pero estaba en el campeón 1 mira 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 pum es como que vas como que va en una moto y todos los demás andan en bicicletas o motonetas de esas que son más como se dice de menos de menor cilindraje nada más de la cuando quiere pum le acelera y va no 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 ahorita vamos a ver si viene o no viene y tú puedes ver simplemente mira 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 la mala cinta la cinta la cinta la cinta la cinta no bueno no creo que no no grabé el gol ese que te digo donde hace una jugada y con la pierna izquierda que es la mala le pega y una brutalidad de verdad una brutalidad ahorita al terminar este estos pequeños clips de cara a cara tú podrás observar a cuando está en el mercado y si lo vamos a comparar con vinicio stott y con al extremo con ronaldiño también porque no y con otro y con otro a ver ahorita con que lo comparamos pero nada más para que tú vas bueno mira eso te lo dejé para que lo vieras un golazo de su compatriota saint maximán que es el titular en mi equipo obviamente a la llegada jerry henry pues se va a comparar digo se va se va a estar en la banca no más jerry henry también tiene fuerza me encanta su fuerza tiene fuerza ve boom vámonos otro pirulo otro pirulo de jerry henry y te puse las jugadas donde donde podía ver su velocidad y todo pero en regates en agilidad en pases es impresionante vamos a ver las últimas características pues las últimas comparaciones para que ustedes vean lo voy a comparar a ver con vinicio júnior tots mira mira nada más vuelvo a repetir a mí esas personas que dicen que inicio júnior el mejor extremo del juego por favor eso te lo ponen de títulos títulos engañosos para tener más vistas y no bueno vamos a a perdonarlo porque es un niño pero ven nada más o sea ven ven su aceleración obviamente si le gana a vinicius pero a vinicius le gana saint maximán en aceleración bueno mala velocidad impresionantes 208 finalización 206 bueno ve ve nada más tú velo por ti mismo en regate buf ahí encontró el balón que es lo mejor de vinicius tots ve nada más o sea si lo comparamos con quién te gusta contra y maximán ya mira vamos a comparar con mbappé utotti que mira es el más veloz antes de 204 velocidad 182 aceleración cierre en rilo supera en aceleración y en velocidad en sprint también lo supera en donde está donde está en regate y en agilidad mira o sea es el más rápido y por último para no hacer tan largo el vídeo y para ir a ver el precio de este chaval vamos a compararlo con ronaldiño icono 112 a cara de quien saliendo aquí está icono prime 112 ronaldiño mira nada más lo supera en grl en físico en ritmo en aceleración ahí si tiene marrón al niño 204 en velocidad bus por favor el menos más en velocidad en visión también lo supera me extraña eso él también lo supera tierra en rim en efectos también en regate también me lo supera eso sí me llama la atención en agilidad no ronaldiño es una brutalidad y mira bueno ahí está para que tú veas quién es el mejor extremo izquierdo o extremo derecho tampoco no no creo que haya un extremo derecho he visto algunos y ahorita no me vienen a la mente pero no hay mejores y pues nada vamos a ver su precio en el mercado y sus calificaciones finales el precio que está en el mercado 614 652 659 me voy a apurar a venderlo porque yo lo compré en 500 bueno aquí te aparecen que lo compré yo ahí está el precio 590 y perdón perdón me anda dando hipo y ve el precio que está hay varios eventos de los más caros junto a ronaldo nazario mira nada más ronaldo nazario creo yo sin temor a equivocarme que este ronaldo y este tío henry son los más caros pero bueno vamos a terminar con la calificación cuando le da del 1 al 10 pues simplemente 9.9 no le doy el 10 porque para no exagerar tanto pero prácticamente un 10 de junto con la carta de ronaldo que no lo he aprobado ojalá si tú tienes una cuenta con ronaldo igual me la puedes prestar va a ser un review sería fantástico ya viste como será el sorteo nuevamente te recuerdo en la descripción y en el comentario fijado va a estar el link para el grupo de whatsapp para ahí haré el sorteo del pase estelar pues nada amigos por el momento es todo gracias por tu atención de verdad te gustó el vídeo dale me gusta y deja tu comentario de verdad muchas gracias y hasta la próxima